Monseñor Silvio Fonseca saludó a los sacerdotes en su día, quienes se sacrifican y brindan consuelo al pueblo de Dios, reafirmó Monseñor. Primeramente quiero agradecer al Canal 12 la oportunidad para saludar a todos los sacerdotes en nombre del pueblo católico. Hoy es el día de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, de los párrocos, donde yo tuve la dicha de celebrar con su cali, allá en Aras, en Francia, donde yo estudié en Italia. Hice una peregrinación a ese pueblo y es para nosotros el ejemplo que desde un confesionario él cambió la historia de la comunidad. San Juan María Vianney es contemporáneo a la Revolución Francesa, cuando se pretendía acabar con la religión católica. Y en esta situación la fe jugó un papel importante frente a esa realidad que le estoy diciendo. Cuando sacerdotes, monjas, fueron apresados, confiscaciones de propiedad de la iglesia. Todos conocemos la Revolución Francesa en ese contexto. Esta pues San Juan María Vianney, que ya conocemos su vida. Pero quiero saludar a todos los sacerdotes del mundo que han dejado su familia y que se han consagrado a una comunidad. Hacen sus grandes sacrificios por abrazar a estas multitudes. Y de sus labios oímos consuelos, orientaciones. Ellos encarnan el sufrimiento del pueblo de Dios. Monseñor Silvio Fonseca además se refirió a los hechos ocurridos en Catedral en donde considera que no hay confianza en las investigaciones que se están realizando por parte de las autoridades. Vea, nosotros, todo el mundo pues sabe que esa institución hoy no tiene ni autoridad moral ni credibilidad. De manera que cualquier cosa, los expertos en la materia pues que saben de seguridad, han identificado todas las incoherencias, las contradicciones que se han encontrado en esas cosas que han publicado. Todo se cae por su propio peso, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos adelante, sabemos de que eso para nosotros no tiene validez, sino que tendría validez un grupo totalmente independiente que tenga esa facultad de trabajo para que dieran un veredicto pues de lo que sucedió. Para Noticias 12, Castalia Zapata.